Buenos días, Manuel. Tenemos información en vivo desde Chosica. Precisamente nos encontramos en el sector de La Cantuta, uno de los puntos en el que el día de ayer se reportó, ante redes sociales, durante la noche para ser exactos, que las fuertes lluvias estaban provocando inundaciones, deslizamientos que estaban ingresando a las viviendas de los vecinos. Estamos exactamente en el asentamiento humano Burga Saldaña. Las personas que viven en este sector son personas que han sido reubicadas precisamente de 28 de julio en Chosica. Según nos han indicado, la lluvia en esta zona se debe a que están ubicadas prácticamente en lo que es una quebrada. Si bien han sido inundaciones, deslizamientos de agua, aún no se ha dado como tal un huaico, pero los vecinos temen que pueda pasar esto eventualmente. Hay que señalar que ellos mismos han tenido que colocar lo que son bolsas de arena, bolsas negras de casura llenas de arena, a modo de hacer una suerte de muro de contención para poder contener el agua que pasaba y que no ingrese a sus viviendas, aunque lamentablemente en algunos casos sí ingresó a las viviendas el agua y afectó lo que venía haciendo, pérdida de electrodomésticos, entre otras cosas. Hemos conversado con algunos vecinos de este sector y ellos nos señalan que este es un problema de hace años, que desde hace bastante tiempo ya están buscando una solución que se coloque quizás un muro de contención o algo que pueda aliviar su preocupación. Sin embargo, todavía no tienen una respuesta. Te escuchemos. Ya no sé qué hablar han estado hablando, pero la población allá propiamente nos hemos ayudado todos, nos hemos hablado más, hemos hecho lo que se ha podido, lo más que se pueda, y eso es importante. Ustedes cuentan con apoyo. Cada que llueve se está activando esta cascada, porque años anteriores no, pero esta vez sí, porque no sé a qué se debe. Y qué pasa es que ahí se meten las viviendas aledañas a la carcava y todo, dos manzanas y como dos o tres manzanas se perjudica la calle del medio. Todos estamos inundados, entonces hemos solicitado un trabajo de encauzamiento ahí en esa zona y muro de contención. Hace cinco años cuando se activó en aquellas fechas, pero hasta la fecha no nos hacen cargos. Hay que señalar de igual manera, Manuel, de que precisamente durante la noche de ayer la Municipalidad de Lima había señalado mediante sus redes sociales de que habían entregado un aproximado de 20.000 sacos de terrenos en total y botas para las zonas afectadas por las intensas lluvias en esta zona de Lurigancho, Chodosica y Chaclacayo. A este sector, según nos indican, no ha llegado absolutamente nada. Ellos han tenido que buscar sus propias bolsas, llenarlas de arena, colocarlas como un muro de contención para poder evitar de que la lluvia, el lodo, ingrese a sus viviendas. Hay que señalar de igual manera de que precisamente los vecinos indican de que están cansados de esta situación, esperan una pronta activación por parte de la Municipalidad para que pueda darles el apoyo que ellos necesitan. A esta hora de la mañana también hay que señalar que según el cenami, al río Rima, que exactamente en la estación hidrométrica de Chocica, hoy se encuentra a un 67.67 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a una anomalía con respecto a la normal histórica del 32% mantiene durante estos últimos días y podemos observar también que el río Rima por este sector sí presenta un aumento de caudal bastante fuerte a pesar de que se mantiene y aún no llega a un arrojo que correspondería a un desborde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!